...experimentalmente. Porque ¿qué es lo que pasa? Todos los niños nacen científicos. Picasso dijo alguna vez que todos los niños nacen artistas. Y también nacen científicos. ¿Qué niño no quiere salir a quemar hormigas con la lupa en el patio? Eso es ciencia. ¿Qué niño no quiere abrir el juguete a ver qué hay adentro? ¿Qué niño quiere abrir a su hermanito a ver qué hay adentro? Y esas son actitudes perfectamente científicas, no muy deseables para los hermanitos. Pero bueno, siempre alguien quiere sufrir en la ciencia. Todos somos científicos y en realidad no lo sabemos. Cada vez que nos hacemos una pregunta sobre el mundo que nos rodea, sobre nosotros mismos, estamos haciendo ciencia. No ciencia profesional. Y uno de los lugares donde más ocurre ciencia en la vida cotidiana es en la cocina. Vos entrás a la cocina y hacés las cosas más simples. Hacés una tostada. Hacés un té. Y hay un fenómeno científico detrás. La tostada, por ejemplo, ¿por qué? Se pone marrón. Se calienta, obviamente. Y se pone dura porque se evapora, pero ¿por qué se pone marrón? Y hay una reacción química muy compleja que ocurre. Se llama reacción de Meillard. Te hacés un té. Te gusta el té con limón. Echás un chorrito de limón. ¡Oh! Cambia de color. Mucho cambia de color. No es como echarle un poquito de agua. De nuevo, hay una reacción química no tan compleja. Un cambio de pH, un cambio de acidez, que hace el cambio en de color los colorantes de ti en el té. Todo el tiempo te está sucediendo eso científico en la cocina y lo dejamos pasar cuando es fascinante. Cuando la ciencia te puede otorgar una mirada fascinante sobre lo que te rodea para cocinar mejor, para entender mejor el mundo y sobre todo para divertirte mucho. Entramos a la cocina, ahora sí, para hablar de la ciencia y la cocina. ¿Y por qué la ciencia y la cocina? Porque como les decía, la ciencia está en todos lados. La cocina está un poquito más. La cocina es un laboratorio permanente. La cocina pasa ciencia todo el tiempo, aunque no sepamos nada de cocina. Aunque digamos, no, yo no sé nada, yo lo único que puedo hacer en la cocina es hacer una tostada o hacer un té. Eso también es ciencia. Por ejemplo, estas son tostadas prechas, sí, pero básicamente, lo pueden poner el pan en una tostadora, en un sartén, lo pueden tostar. ¿A qué les pasa la tostada cuando uno la pone a tostar? ¿A qué les pasa el pan cuando uno pone a tostar? ¿A qué les pasa el pan cuando uno pone a tostar? ¿Qué les pasa? Se secan. Se secan, eso es fácil.